Arrancar con el pie derecho, como siempre yo digo, importantísimo, aparte del rival que hoy enfrentamos, bastante difícil, rival con vestudo, de manera que es doble la satisfacción, arrancar ganando y ganar al Olimpia, es doble la satisfacción. En estos partidos, por el rival, por la jerarquía, el rival me parece que no se mira mucho la forma de jugar, sino que más se resalta el resultado. Y sí, lo que siempre de repente se dice en las finales, hay que ganarlo, sea como sea, y nosotros también, contra Olimpia, contra Cerro y eso, hay que tratar de ganar como sea, no importa el nivel futbolítico, pero hay que trabajar, eso sí. Fue muy importante comenzar ganando, sobre todo ante un rival que se preparó para campeonar, es uno de los mejores equipos del Paraguay, y por momentos nos metieron atrás, eran ellos en base a pelotazos, pero creo que estuvimos muy correctos defensivamente y pudimos conseguir una victoria muy valiosa. Por ahí no conseguimos el juego que queríamos, que era de más toque, mucho también se debió a que el árbitro nos metió mucho en nuestro arco, era en cada pelota dividida, cobraba a favor de Olimpia, trataba de emparejar por ese lado el resultado, pero lo importante fue que ganamos, que vamos a tener una semana tranquila para prepararnos para el siguiente compromiso.